Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Pagani Guaira R que si se puede permitir cualquiera y bueno, como sabemos Pagani y Lamartina, dos entidades Italo-Argentina, se unieron para crear una colección de moda que posee el rendimiento y estilo como sus ejes de diseño y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, parece que estas dos compañías estaban destinadas a encontrarse más tarde o más temprano tanto por el origen de sus creadores argentinos de origen italiano como por los estándares de refinamiento y estilo que marcaron estas dos marcas y bueno, una en el mundo del vestuario y la otra en el exclusivo universo de los coches Hypercar lujosos y bueno, Horacio Pagani y Lando Simonetti crearon sus respectivas compañías con el propósito de un público bastante especial y conocedor del producto ya sea en automóviles o en el vestuario bueno, como sabemos el Pagani Guaira R fue la inspiración para esta primera colección cápsula de las prendas deportivas de alto nivel Pagani Baila Martina así se llama esta colección y bueno, la prenda más emblemática es el plumífero reversible de nylon iridescente un efecto que se consiguió a través del entrelazo de dos hilos con distintos colores para crear el efecto metálico por un lado es bicolor con tonos azules y verdes que reproduce la decoración del modelo Guaira R mientras que al darle la vuelta al color titanio también tiene tonos iridescentes con un patrón con fibra de carbono su precio tiene 850 euros, algo así como 600 mil pesos chilenos y es la prenda más costosa de esta colección y bueno, en las sudaderas y jersey técnicos la novedad es la utilización del tejido softshell los laterales y las mangas para aportar la elasticidad y poco volumen la propuesta de pantalón es una reinterpretación del clásico chino pero en este caso confeccionado con tejido técnico con cinturilla elástica y corte elegante para un estilo formal y deportivo a la vez pero con absoluta comodidad así como camisetas, calzadoras técnicas, gorras y gorros completan la primera colección cápsula y bueno las prendas más baratas son las gorras que cuestan 69 euros y las camisetas 65 euros algo así como entre 30 mil y 30 y 33 y 31 mil pesos chilenos y bueno y con esto me despido, adiós, camis fuera, chao